Hola, hola, ¿qué tal a todos los conquistadores que están aquí presentes, líderes que nos acompañan? Vamos a empezar, pero antes vamos a hacer una oración, ¿ya? Vamos a orar ahí, inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Querido buen Dios, en esta tarde queremos agradecerte Señor por esta oportunidad de nuevamente reunirnos, Padre Santo, mediante eso y que podamos Señor aprender más de tu palabra, aprender más de tu esperanza, Padre Santo, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a empezar con un versículo, un versículo para que podamos meditar en esta tarde y se encuentra en Salmos, van a buscar ahí en sus Biblias, en Salmos 51, 10, ¿ya? Vamos a buscar ahí en Salmos 51, 10. Dice de la siguiente manera, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? Entonces con este pensamiento también, con este versículo a la vez, vamos a iniciar en esta tarde, con la especialidad de temperancia, ¿ok? Acuérdate siempre de este versículo para que tú puedes recordar que Dios tiene, que Dios tiene una gran, un gran propósito para ti, querido conquistador, ¿ok? Vamos a buscar, ahora a ver los que hicieron sus afiches, quiero ver los que hicieron sus afiches, los que estaban haciendo, o vi la anterior vez, hicieron algunos conquistadores, ya lo tenían hecho, ¿verdad? Pero a ver, ¿quiénes hicieron en esta tarde sus afiches de la anterior reunión que tuvimos? Era uno de los requisitos de la especialidad, allá va corriendo, va corriendo a traer su afiche. Otro conquistador que haya realizado su afiche. ¿Alguien más? Ahí. Mostrábamos un ejemplito, ¿verdad? Acerca de dos tipos de afiches. Entonces, allá lo va ir trayendo ahí Sharon y Camila. Pero mientras tanto, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Estábamos en la parte y nos quedamos en la parte de, un ratito voy a compartir ahí la pantalla para que podamos ver. Ya, Daniel, puedes compartir. Ya. Me están entrando más, justo en hora. Sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Bien, bien, vamos a ir allá a la parte, estamos aquí. Ah, todos estamos bien, somos más mis hijos. Terminamos en amonio, ¿verdad? La anterior reunión. Y yo les había dicho que había más sustancias, más sustancias dentro del cigarrillo. Y ahí podemos ver, de las que ya estudiamos, de las que ya mencionamos, están ahí. Y aparte, hay aún más sustancias, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. No sé si ahí ya Sharon, ya trajo ya su afiche con Camila, para que podamos ver. Sí, en realidad eran dos, pero mi hermanito lo terminó destrozando el otro. Pero este es el que sobrevive, digamos, en lo espiritual, lo mental, lo físico. En eso consiste. Ya, muy bonito su afiche, ¿ok? ¿Está bien? Excelente. Entonces, ahí vamos a Sharon y Camila. Yo tenía dos premios para regalar, ¿verdad? Entonces, voy a regalar este parche. A ver si lo pueden ver ahí. Este va para ustedes ya. Un regalito para ustedes por haberse esforzado en haber hecho su afiche, ¿ok? Vamos a estar en contacto ahí para que podamos hacer la entrega. Ahí con Víctor también, ¿ok? Felicidades ahí por el afiche. Daniel, solamente aclarar, ¿no? Este, yo sé que quienes están participando aquí, porque cada vez los registro, hay premios pendientes, ¿no? De la clase de anfibios y pesos con Camila, con Sharon y todo, ¿no? O sea, la participación de ustedes, el compromiso cuenta mucho, ¿no? Y eso merece un incentivo, un premio. Así que no se preocupen, Conquis. Somos personas que le vamos a cumplir lo que estamos prometiendo. Nada más, Daniel, para dejarlo tranquilo a los conquistadores. Claro, no se preocupen, Conquisadores. Los premios que ustedes ya han ganado se les va a entregar. Estamos aquí dentro de Santa Cruz, no estamos en otros países, ¿ya? ¿Ok? Vamos a empezar entonces, y vamos a continuar ahí, espero que tengan sus hojitas ahí, de su especialidad, de temperancia, ¿ok? Vamos a empezar ya, ya nomás, porque el tiempo nos pisa y va a ir muy rápido avanzando. Vamos a ir. En el inciso E, a la continuación, dice investigar sobre dos de las enfermedades relacionadas con el cigarrillo. Y ahí yo seleccioné para ustedes, cáncer y cirrosis, ¿ok? Vamos a conocer un poco más sobre este tema, ya que es amplio este tema, entonces he sacado algunas cosas ahí que vamos a resaltar, ¿ok? Vamos a ir con cáncer, les pide dos, ¿verdad? Y son cuatro están ahí en su informe. Vamos a ir con cáncer. El cáncer se puede originar en cualquier parte del cuerpo, ¿ok? Tengan eso en cuenta, chicos. Comienza cuando las células crecen descontroladamente, sobrepasando las células normales. Entonces hay un descontrol ahí, lo cual dificulta que el cuerpo funcione de la manera que debería. Existen muchos tipos de cáncer, como podemos ver ahí ejemplos, y son varios, hay más todavía, el pulmón, del laringe, de boca, de esófago, de garganta, vejiga, riñón, hígado, de estómago, de páncreas, colon, colon y recto, y cervix o cuello uterino, así como leucemia limeloide aguda. Ok, estos son varios ejemplos de tipos de cáncer con respecto al cigarrillo, ok, para que tengamos conocimiento. Y vamos a ir avanzando ahí poquito a poquito. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Las células del cáncer siguen creciendo y formando nuevas células que desplazan a las células normales. Esto causa problemas en el área del cuerpo en la que comenzó el cáncer. Ahí podemos ver ahí, entre paréntesis, tumor canceroso. Veamos ahí en la fotito. Ya. Ahí van a ir escribiendo mientras vamos a ir estudiando estas partes, en el espacio que ustedes tienen para poder escribir. Ya. Vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar. Pero ahí nombramos tumores, ¿verdad? Pero, ¿qué son los tumores? La mayoría de los cánceres forman una masa referida como tumor o crecimiento. Sin embargo, no todas las masas tumores son cancerosas. Los médicos extraen un fragmento de la masa y la analizan para determinar si es cáncer. Las masas que no son cancerosas se denominan tumores benignos y las cancerosas se denominan tumores malignos. Ahí vemos en la fotito, esa es la masa que se extrae para hacer el análisis si realmente es de este tipo de cáncer benigno o maligno. Ya. Vamos a ir escribiendo también ahí en sus espacios. Pueden sacar el screen si quieren. Ok. Vamos a avanzar. ¿Cómo se trata el cáncer? La pregunta, ¿no? Los tratamientos más comunes del cáncer incluyen cirugía, quimioterapia y radioterapia. Algunos cánceres responden mejor a un solo tipo de tratamiento, mientras que otros responden mejor a una combinación de tratamientos. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Si pueden, si tienen la oportunidad de consultar aún más a un médico, entonces van a tener más información acerca de estos tipos de tratamiento. ¿Ya? Vamos a avanzar. Como les decía, el tema es bien extenso. Hay varias preguntas que son larguitas. Entonces, vamos a continuar. Me dicen si estoy avanzando muy rápido, ¿ok? Para que vayamos de a poquito a poquito explicándoles esta parte. ¿Ya? Continuamos. El siguiente, vamos a estudiar un poco acerca y conocer acerca de la cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Es una enfermedad crónica e irreversible del hígado, que se origina a causa de la destrucción de las células hepáticas y produce un aumento de tejido nodular y fibroso en este órgano. Ahí vemos un ejemplo, miren. El hígado normal, ¿cómo es? Y un hígado cirrótico. Se distingue, ¿no? Bastante. En cuanto a la apariencia. Entonces, ahí tenemos qué es la cirrosis. Y vamos a avanzar. Consecuencias de la cirrosis. La cirrosis tiene muchos signos y síntomas, como fatiga y picazón severa en la piel. Esos son algunos de los síntomas. Los fatiga y picazón severa en la piel. Es posible que estos no aparezcan hasta que el hígado esté muy dañado. O sea, las personas que consumen o fuman, mejor dicho, en esta parte, a principios, cuando empiezan los primeros meses o los primeros años, no sienten este tipo de síntomas. Pero ya más después, cuando pasan 5 años, 10 años, ya se va sintiendo lo que es estos síntomas. Entonces, recién uno se preocupa ahí. Y la verdad, en cuanto a experiencia de un amigo que yo tengo de la universidad, le ha costado bastante dejar de fumar. Entonces, está tratando de cambiar ese hábito y, como está acostumbrado de agarrar en sus dos dedos, el cigarrillo, más bien está ahí con los dulces, el chupete, no sé, algunos dulces y demás, para que no se esté acostumbrando a ese hábito. Ok, vamos a continuar ahí. Es posible que estos no aparezcan, y decíamos eso, ¿no? Hasta que el hígado esté muy dañado. Las causas incluyen la enfermedad hepática alcohólica, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, hepatitis C crónica y hepatitis B crónica. Estas son algunas de las causas de, en cuanto a cigarrillo, y como también está incluido el alcohol, entonces estos dos, el alcohol y el tabaco, trabajan en conjunto para estas enfermedades. Entonces, dañan totalmente el hígado, y a eso también le llamamos cirrosis, ¿verdad? Vamos a continuar y vemos en la imagen, miren, hay un hígado ahí dañado, y a lo que veíamos aquí en esta imagen, un hígado normal, como ven ahí. Disculpe, no se ve nada. ¿No se ve? ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Ahora sí. Muy bien, vamos a continuar. Me avisa Víctor algún problemita, si hay, para que tratemos de controlarlo. Sí, sí, continúa nomás, ya estoy viendo la pantalla, puede ser algo, ha pasado. Ya. Adelante. Estamos hablando de las causas, ¿no? Algunas enfermedades a consecuencia del cigarrillo, ¿ya? Continuamos ahí. Medidas generales en el tratamiento de la cirrosis. Este es lo primero, digamos, este es lo primero, digamos, que se puede decir, ¿no? A una persona que está consumiendo tabaco o alcohol, lo primero es dejar, dejarlo. Yo sé que va a ser difícil para esa persona, pero es muy importante tomar esa sugerencia o esa opinión, quizás, de una persona. Y lo mismo, quizás yo digo, ¿no? El médico le va a decir. Lo primero que debe hacer es dejar el tabaco. Lo segundo, así en forma general, limitar el uso de fármacos. Al existir una deficiente función hepática, no se puede metabolizar y eliminar bien la mayoría de los medicamentos. Otro punto sería evitar otras enfermedades. Y, por último, tener una alimentación rica en frutas, verduras y cereales. ¿Ok? Entonces, esto, esto está en forma general. Si ustedes lo pueden compartir con otras personas o quizás algún pariente o algún vecino cercano de ahí que usted haya visto que esté fumando o es alcohólico, entonces, puedes compartir esta serie de informaciones ahí. ¿Ya? Esto es en cuanto a cirrosis. ¿Ok? Vamos a continuar al siguiente inciso que decía, ¿no? Investigar sobre cuántas personas mueren anualmente en el país víctimas del alcohol o en accidentes causados por el abuso del mismo. Entonces, vamos a hablar aquí de Bolivia. Bolivia, y aquí en Bolivia, el consumo del alcohol puro por habitante, escuchen bien ahí, mayores de 15 años de edad, es de 77% cerveza, 19% en licores, 4% vino y 1% de otras bebidas. ¿Ok? Entonces, miren este dato, mayores de 15 años, no dice 18 años, porque esa es la realidad que hoy día estamos viendo, ¿verdad? Menores, adolescentes, casi ya llegando a la juventud, ya se ve algunos ahí consumiendo bebidas o fumando quizás. Entonces, esto es lo que se ve también en algunos colegios quizás, ustedes hayan visto ahí a escondidas quizás. Entonces, es bueno, no voy a decir, ¿no?, delatarlo y para que te consigas un enemigo ahí, sino que hablar con la persona, informarle acerca de estos, de las consecuencias del alcohol y el tabaco. Entonces, podrías ayudar mucho ahí a tu compañero de colegio o amigo o amiga que tengas ahí que esté haciendo estas cosas, ¿ya? Vamos a continuar. Las tasas de mortalidad, ahí vamos, la segunda parte de este inciso, la tasa de mortalidad, están anizadas por edad. Para el caso de cirrosis hepática, es de 64.5 los hombres y 36.2 mujeres por cada 100.000 habitantes mayores de 15 años. Aquí estamos hablando también de lo que es el alcohol, ¿no?, ¿verdad? Pero las fracciones atribuibles al alcohol están en 47.8% para hombres y 54.1% para mujeres. Vemos ahí en la imagen, esto no consumas algo que te puede matar, ¿verdad? Entonces, aquí en Bolivia es bastante. Ustedes prenden, hace un tiempo cuando empezó el año, o en Año Nuevo, prendían la televisión y se iba cerca de las noticias y veían ahí, ¿no? Accidentes, personas alcohólicas, y es por eso que mucho se ha aumentado lo que es el maltrato a la mujer también, ¿verdad? Entonces, el alcohol trae muchas consecuencias y todas son malas. Entonces, recuerden todas las cosas que estamos aprendiendo para que ustedes puedan compartirlo con las personas, los amigos, los vecinos, ¿ok? ¿Continuamos? Para el caso de los accidentes de tráfico, las tasas de mortalidad son de 37.9% hombres y 12% mujeres por cada 100.000 habitantes mayores de 15 años. Por los siniestros atribuibles, específicamente al alcohol reportan una mortalidad de 7.7% en hombres y 2.1% en mujeres. Entonces, ahí vemos también una imagen ahí que ustedes tienen en su especialidad. Estas son las consecuencias del alcohol, ¿ya? Entonces, es lo que se ve a diario, ¿no? Hoy en día, en esta cuarentena, no se está viendo, o quizás muy poco se está viendo, por lo que las personas no están consumiendo o yendo a los bares y demás, ¿no? Para que estas consecuencias ocurran, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los datos. Vayamos escribiendo como respuesta también en nuestra especialidad que tenemos ahí o en unas hojitas que tengamos, anotemos, ¿ok? El inciso G nos dice investigar cuáles son los efectos del tabaco, el alcohol y las drogas en el embarazo. Acerca del alcohol, vamos a ir primeramente por ahí. Dice, el alcohol en la sangre de la madre pasa al bebé a través del cordón umbilical. Beber alcohol durante el embarazo puede causar aborto espontáneo, muerte fetal y una variedad de discapacidades físicas, intelectuales y de comportamiento para toda la vida. Miren aquellas, estas causas que pueden ocurrirle al bebé cuando ya nazca, ¿no? Entonces, hay muchas cosas malas que pueden ocurrir ahí. Y entonces, es de conocimiento para cada uno de nosotros y puede compartirlo, ¿ya? Esto es acerca del alcohol. Continuamos con el siguiente. Vamos a continuar con el siguiente. Expertos señalan que los mayores riesgos para el bebé, si la madre fuma, estamos hablando del tabaco, durante el embarazo, miren las consecuencias, son mortalidad perinatal del feto, el bebé puede nacer de forma prematura y con bajo peso, aumento de las enfermedades respiratorias durante la infancia. Entonces, esto es consecuencias a que la madre está fumando y miren cómo va, algunas causas procedentes del tabaco se efectúan ahí en el bebé, en el niño, ¿no? Entonces, vamos a anotar también ahí, y como les decía, este conocimiento para que ustedes, si alguna vez tienen alguna experiencia, si ven a una mujer o alguna conocida fumando, ustedes pueden compartir la información, ¿ya? Vamos con el siguiente. Ya vimos lo del alcohol, las consecuencias, ya vimos el tabaco que consecuencias trae a las madres embarazadas. Vamos con el siguiente. Una madre que consume drogas durante el embarazo incrementa su riesgo de padecer anemia, infecciones sanguíneas y cardíacas, infecciones de la piel, hepatitis y otras enfermedades infecciosas. Entonces, ahí lo que nos dice la imagen es que las mujeres embarazadas no consuman estos tipos de sustancias que van a hacer muy mal a su bebé, ¿ya? Temperancia. Ok, entonces ahí tenemos los tres tipos de consecuencias que puede traer a un bebé. Hablando del alcohol, hablando del tabaco y hablando de las drogas, ¿ya? Continuamos. Bueno, pues, hay una parte ahí que ustedes tienen en su especialidad que dice leer el capítulo de estimulantes y narcóticos en el libro Ministerio Médico de Elena G. de Guay. Ser capaz de discutir con sus conquistadores o unidad, esto es para los líderes, sobre lo que aprendiste. Entonces, los conquistadores, ¿qué vamos a hacer? Ahí dice con su unidad en el club, ¿verdad? ¿Puedes repetir la pregunta número uno y las respuestas? Porque dice, me conecté. La uno, la uno la repetimos el anterior jueves, te cuento, Santiago. Para que tú puedas ver, la primera reunión, se está subiendo, la primera reunión en la página de Conquist Live, ahí en Facebook, ¿ya? Entonces, ahí vas a poder encontrar la primera reunión. Ahorita estamos en la segunda, ¿ok? Así es. No te preocupes, Santiago. Exactamente, no te preocupes. Vamos a continuar y les iba diciendo, miren, este tema es de lectura. Ustedes lo van a hacer en sus clubes, volviendo de la cuarentena, cuando ya esté todo normalizado, entonces podrán hacerlo ahí. Es de lectura, ustedes tienen, y lo tienen ahí, es una hojita y media, la lectura de este capítulo, ¿ya? Entonces, ahí lo tienen ahí, y ustedes con su consejero, ya que la mayoría son de la clase excursionista ahí, van a poder compartir diferentes opiniones acerca de los temas que ustedes tienen ahí. Ahí está, por ejemplo, el té, el café y demás, pero lo van a hacer con su consejero, ¿ok? Si no es con el consejero, pueden hacerlo con el director o con un instructor que esté ahí con ustedes, ¿ya? Este es netamente con su club. Entonces, vamos a continuar, porque esto lo pueden hacer ustedes en sus clubes, y ahí mismo dicen, ¿no? Con su consejero de unidad o en la unidad misma, ¿no? ¿Cuánto nos vamos? La número cinco, nos dice estudiar las siguientes fuentes, y tenemos varios incisos ahí. La temperancia, en el libro de la temperancia, en la página 122, párrafo 1, nos dice la siguiente manera, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿ya? Este es un versículo que habíamos aprendido al inicio, en la primera reunión, ¿ok? Continuamos. Se concede solamente una vida, y la pregunta de cada uno debería ser, ¿cómo puedo invertir mi vida para que produzca el mayor beneficio? La siguiente pregunta nos dice, y que deberíamos preguntarnos también nosotros, cada uno de nosotros, ¿cómo puedo ser lo máximo para la gloria de Dios y en beneficio a mis semejantes? ¿Por qué la vida es solamente valiosa cuando se la usa para alcanzar esos fines? Entonces, estas preguntas, te las tienes que hacer tú ahí, y ponerte a meditar. ¿Cómo puedes invertir tu vida para que produzca el mayor beneficio que pueda agradar a Dios? Entonces, este pequeño párrafo nos deja un interesante pensamiento ahí que podemos analizar nosotros mismos. ¿Qué yo más adelante voy a hacer? ¿Cómo puedo agradar más a Dios? ¿Verdad? Y impulsar a otros conquistadores a que también puedan ser partícipes del club y puedan aprender más de Dios, ¿verdad? Entonces, hay diferentes cosas ahí que ustedes pueden analizar a ustedes mismos y les puede ayudar. Y ahí les dejo para ustedes también ese versículo que dice en 1 Corintios 10.31 y lo leíamos al principio. ¿Ya? Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, ahí vemos el primer párrafo, página 122, libro de la temperancia. Continuamos con el siguiente. Consejos, libro de consejos sobre el régimen alimenticio. Página 486, tercer párrafo. Y nos deja también una importante... Vamos a estudiar. Y dice de la siguiente manera. Nosotros somos reformadores en pro de la salud. Que tratamos de regresar hasta donde sea posible al plan original de temperancia establecido por el Señor. La temperancia no consiste meramente en abstenerse de bebidas alcohólicas y el tabaco, ambos intoxicantes. Tiene un hábito, un ámbito mayor que este. Debes regular lo que comemos. Entonces, aquí, con el querido conquistador líder, en esta parte, la temperancia no es solamente abstenerse, no es solamente no beber bebidas alcohólicas y al tabaco. Debe también relacionarse ahí con la alimentación, debe relacionarse también ahí con la parte física, con lo que es los ejercicios físicos, ¿verdad? El buen descanso y está relacionado también ahí los ocho remedios naturales. Yo creo que ahí ya, cuando hablamos de ocho remedios naturales, ya tenemos más conocimiento, ¿verdad? acerca de lo que estamos estudiando ahorita en este tercer párrafo, ¿ok? Entonces, al final, perdón, ahí me salté, vemos ahí la imagen de un niño, ¿no? sonriendo y comiendo frutas, alimentándose bien, ¿verdad? Entonces, estas cositas, chicos, ustedes tienen que guardárselas ahí en su mente, en su corazón, ténganlo en cuenta siempre, la alimentación es muy importante, ¿ok? Si nosotros nos enfermamos, no podemos hacer nada, no podríamos ir ni ir al club, no podríamos ir ni ir a la iglesia, ¿verdad? si estamos enfermos. Entonces, ahí, estás en tu casa, aprovecha ya lo que tienes para de alimentos, ¿ok? Entonces, que sean muy beneficiosos para tu salud. Vamos a continuar. La temperancia, volvemos al libro de la temperancia, página 123, tercer párrafo, y nos dice de la siguiente manera, la intemperancia en el estudio es una especie de intoxicación y los que se entregan a ella, vamos a decir ahí, como el borracho, se apartan de la senda segura, tropiezan y caen en las tinieblas. El Señor quiere que todo alumno, todo conquistador, recuerde que el ojo debe mantenerse sincero para la gloria de Dios, no ha de agotar o malgastar sus facultades físicas y mentales procurando adquirir todo el conocimiento posible de las ciencias, sino que debe conservar la frescura y el vigor de todas ellas para dedicarse a la obra que el Señor le ha señalado, ayudar a las almas, a las personas, hallar la senda de la justicia. Y aquí hay que recalcar algo muy importante cuando dice no malgastar o agotar facultades físicas y mentales, estamos yendo netamente a aquellas personas y hablamos de como un ejemplo ahí decía el borracho, ¿verdad? Entonces va consumiendo más este líquido, entonces lo que pasa es que cuando un ejemplo vamos a decir ahí, digamos si al borrachito le decimos que nos acompañe a trotar o hacer ejercicio ahí como vemos, ¿no? Ahí en la imagen, entonces lo primero que va a hacer es cansarse, agotarse, va a aguantar unos 5 minutos a lo mucho, 10 y va a empezar a cansarse bastante porque le va a tomar molestias, entonces miren, el alcohol como les decía no trae nada bueno, ¿no? Entonces nosotros como conquistadores aprendamos a siempre mantenernos físicamente bien, hagamos ejercicios ahí en la casa porque eso les va a ayudar mucho, ¿verdad? En cuanto enfermedades no pueden entrar en su cuerpo, ¿ok? Y también de la forma mental, ahí vemos un cerebrito ahí haciendo ejercicio, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que también ejercitar mentalmente, ¿cómo se puede ejercitar mentalmente? Pueden encontrar ahí en Google muchas, muchos ejercicios mentales, ¿ok? Lo que yo hago para hacer que mi mente esté más creativa o que pueda hacer pensar rápido es hacer ejercicios de multiplicaciones grandes con mi mente, tratar de tratar de que en menos tiempo posible pueda hacer en mi mente multiplicaciones grandes, no uno por uno, uno no, sino que multiplicaciones grandes de cinco, seis números, ¿verdad? Entonces les puede ayudar, es un ejemplo nomás que yo hago, entonces si ustedes pueden hacerlo, pueden también hacerlo. ¿Ok? Vamos a continuar, el siguiente inciso, también en el libro de la temperancia, página 128, tercer párrafo, nos dice la siguiente manera, el mundo no debe ser criterio para nosotros, es de buen tono dar rienda suelta al apetito en alimentos copiosos y estimulantes antinaturales, fortaleciendo ya las propensiones animales, ahí, y dice ahí y dañando el crecimiento y el desarrollo de las facultades morales, ¿a qué vamos aquí? A que nosotros deberíamos, ¿no?, dejar de consumir animales que en Levítico 11 nos dice que no consumamos, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que consumen el cerdo, pero nosotros debemos ayudar y concientizar en esta parte como buenos cristianos adventistas, conquistadores, enseñarnos esta parte, no sé cuántos, a cuántos alguna vez cuando ya tú ya estudiaste acerca de o te dijeron, ¿no?, que no puedes comer el cerdo, no sé en cuál experiencia ya tengas tú te hayan dicho que o te invitaron mejor dicho, ¿no? ¿alguien ahí tiene alguna experiencia que nos pueda contar? ¿Algún conquistador? ¿Alguien, uno de los amigos, papás, ahí mismo en la familia, vamos a comer este, un lechón vamos a hacer en Navidad, no sé, en Año Nuevo, pueden compartir su experiencia, ¿no?, la idea es compartir, hablar, conocernos, y también, pues, ¿no?, sobre esa experiencia nosotros poderles orientar, ¿no?, ya, pueden hacerlo, adelante, Yael. Yo, ayer, antes, ayer no sé qué día, domingo, ahora es este, no sé qué día, el domingo, no, o el sábado, no sé qué día, la cosa fue que estaba con mis tíos y me trajeron el chanchango y yo dije, tío, no, ¿cómo? Le dije, ¿cómo no va a comer si es lo más rico que hay en la mesa? Y yo, no, tío, no, 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 tantas veces, hartísimas veces, hasta patacas de chancho, bye. Ok, muy bien, ¿algún otro conquistador que quiera compartir alguna experiencia que estuvo ahí? ¿Alguien? A ver, preguntales, ahí están con sus nombres, Daniel, ¿qué tal si les hacemos aprender sus cámaras y que nos compartan, ¿no? Todavía estamos, hay tiempito, ¿no? Claro, claro, ya nos comentó ahí, José Luis, a ver, Shalom Camila, Shalom de HDF, Susan Melisa, hay varios, Mateo, no tengas miedo, es como, mientras se va animando ahí, yo tengo una experiencia, les comento, eh, una de las navidades, antes de que sea navidad, ¿no? Mi madre, mi madre no es aventista, yo les comento, ya, entonces, eh, no tiene conocimiento acerca de eso, entonces, ella, ella me dice, ¿dónde, en qué parte de la Biblia dice eso? me dice, no, entonces, yo siempre le recalco ahí, en Leviticons, entonces, para que lo pueda leer, eso, eso pasó hace muchos años, y me decía, eh, y ahí, cuando estábamos, este, cenando, nos decía, para no ir, vamos a hacer lechón, ¿no? entonces, yo me decía, ¿qué? yo decía ahí, en mi mente, entonces, ahí empecé yo a, a hablar acerca del tema, para que tenga mi madre conocimiento, acerca de este animal, entonces, tuvo que cambiarlo, porque sabía que ella no comía eso, ¿no? Tuvo que cambiarlo, entonces, es una experiencia, ¿no? que, que uno puede toparse, quizás, cuando vas a visitar a un tío, cuando vas a visitar, qué sé yo, algún pariente, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro conquistador que nos cuente su experiencia? ¿Nadie? A nosotros no nos ocurrió eso, pero resulta que a nuestros padres, si ellos nos contaron, nosotros no tuvimos la oportunidad de acompañarles, pero si les ocurrió eso, resulta que una de sus amigas, de mi mamá, les había invitado a cenar, o no, almorzar, y fueron, y fueron también con otro pariente, y dice que al llegar, había un enorme chancho ahí en la mesa, y, como su amiga sabía que no comía, entonces, le había traído un platito, un platito así de plastiquito, con su tapita bonito, les había traído con otra comidita, con pollo, solamente para ellos. Ah, ya. Muy bien, ahí. Entonces, es muy importante, ¿no? compartir esta información, este conocimiento, con las personas que frecuentamos, los tíos, parientes, para que ellos tengan conocimiento, que no comemos, este animal, el cerdo. Daniel. Sí, dime, Víctor. Este, no, bien, ahí, ahí también, ¿no? Algunos tal vez que son medio tímidos, hablar en cámara, o en audio, ahí en el mensaje dice, ¿no? La experiencia de una compisadora. Ya. Dice, ¿no? La anterior semana, mi mamá, que no es adventista, dice, ¿no? Compró chancho para cocinar, porque en estos momentos, de lo más barato, eso es cierto, ¿no? Sí, es verdad. El chancho están vendiendo, ¿no? Igual en mi casa viene. Dice, ¿no? En lo más barato, yo no quise comer, se enojo y me dio huevo. Muy interesante, ¿no? A veces eso es muy importante, la decisión, ¿no? Sí, sí, es verdad. Así como, ¿no? Recordamos la historia de Daniel, ¿no? Ellos mantenieron ese principio, ¿no? Ese, se puede decir, esa, hicieron ese compromiso, ¿no? De no contaminarse. Exactamente. Y bueno, pues es una valentía de Charón, y bien, ¿no? Eso es lo que nos identifica, ¿no? De las demás personas, la valentía, el compromiso, la fidelidad a Dios al principio. Bueno, ¿puedes continuar, Daniel? Muy bien. Ahí mencionaste a medias una palabrita que yo ya me acordé ahorita que tenía que hacer. Hay una palabrita de la semana, de la anterior reunión, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda? Ya lo voy a poner de la siguiente manera. Por este parche, ¿quién se acuerda la palabra de la semana? De la anterior reunión, estaba entre paréntesis. Le mostré una pizarra. ¿Alguien? ¿Compromiso? ¿Compromiso a qué? Ya lo tienes a mitad ya. ¿Cómo? Dios. Estaba entre paréntesis ahí. Un numerito estaba arribita. Vamos, vamos. Está cerca, está cerca. ¿Al séptimo día? ¿Alguien se acuerda la palabra de Dios? No, es un numerito decía ahí. Un numerito, no decía nada de letras ahí. Pero está bien la palabra que dijiste ahí, compromiso, pero estaba entre paréntesis. ¿Alguna pista? ¿Una tipo de ecuación matemática? Exactamente. Ay, ay, a ver, eso les va a ayudar. Ya le ayudaste bastante, Víctor. En matemática se ve eso, ¿no? Sí, sí. Igual. ¿Alguien? ¡Esperen! Vamos a dar, a ver, un minuto. Vamos, vamos pensando. Acuérdese de la reunión que tuvimos en la anterior. Es un número. Es una ecuación. Ya con eso ya lo dijo todo ahí, Víctor. Vamos, vamos, Conquis. Se va el parche. Me lo voy a quedar yo para... Este, compromiso al cuadrado. Oh, ¿qué dice Daniel? En de paréntesis, compromiso al cuadrado. Eso, bien, ahí, J8. No puedo ver quién es J8. Me gustaría saber su nombre, ¿no? Para contactarnos. También, pues, nosotros, ¿no? En caso que nos vean o en el Facebook nos digan, mi este, ¿no? Mi parche. Ya. ¿Al cuadrado? Por ahí me lo encuentro, es un camporí. Al cuadrado, eh. Ya. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Mateo. Y los que casi aceptamos. Ahí ya lo puso. Mateo. ¿Bien? Sí. La mitad del parche. No. La mitad del parche, dice ahí. Era decirlo completo. Ya, muy bien, ahí, Mateo. Ya. Valentía también. ¿De qué club eres, Mateo? ¿De qué club eres? Emuna. ¿De dónde? ¿De dónde es Emuna? Eh, de secta región. La secta región. Ok. Sí. Ya. Entonces, nos vamos a contactar contigo. Nos dice ahí, mediante la página del Facebook de Conquist Live. ¿Qué tal, Daniel? Si nos puedes dejar su número, ¿no? Opcional. Bueno, de Camila y Sharon, ya lo sé, ¿no? Sí, sí. Mateo, tal vez en forma privada, dame a mí. Yo soy Víctor Vilca, ¿no? Y ahí cualquier cosita te vamos a decir, ¿no? ¿Cuándo puedes recoger o dónde te encuentro, no? Cuando haya esa posibilidad de salir también, ¿no? Seguramente será más adelante, pero va a estar el compromiso ahí. Claro. Muy bien, Mateo. Bueno, vamos a continuar entonces, chicos. Ya, son varios incisos que tenemos que ir viendo y analizando. Y estábamos en el inciso D. Y nos quedamos ahí en la parte de los animales, ¿verdad? Y ahí vamos a continuar. Y dice de la siguiente manera. Mira, pero no da ninguna seguridad a ningún hijo o hija de Adán de que pueda llegar a ser victorioso o vencedor en la guerra. Entonces, cada decisión que ustedes tomaron ahí cuando te invitaron a algún alimento o algún animal, vamos a decir, como el cerdo, para que tú puedas comer, esa ha sido una victoria, vamos a decir ahí, ¿ok? Una decisión acertada que tú tomaste, ¿ya? Entonces, ahí vemos ahí los alimentos, una pequeña imagen ahí, chiquitita. Son alimentos que nosotros debemos consumir, ¿verdad? Hortalizas, verduras, y ahí las frutas más van incluidas. Vamos a continuar el siguiente inciso. El inciso E, libro Consejos sobre la Salud, la página 126, segundo párrafo, dice de la siguiente manera. Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados o málsanos y quieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Entonces, aquí nos está orientando, ¿ya? Para que nosotros podamos purificar nuestra alimentación. Entonces, si estamos consumiendo mayormente alimentos que no nos ayudan en nada en nuestra salud, tenemos que dejar de consumirlo, tomar un nuevo hábito, otros alimentos, ¿verdad? Hay muchas personas que eran, vamos a decir así, carnívoros, se han vuelto vegetarianos, ¿verdad? Se han vuelto vegetarianos, por una forma de así decirlo, digamos. Entonces, han tenido conocimiento acerca de estos alimentos, cómo dañaban la salud y han tomado una decisión. Y aquí este pequeño párrafo, vamos a decir el segundo párrafo, nos aconseja y nos orienta a que nosotros podamos purificar nuestra alimentación. ¿Para qué? A la última parte dice ahí, Esta obra debe ser antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto, ¿ya? Entonces, es muy importante analizar este párrafo del libro Consejos sobre la salud, ¿ok? Entonces, ya lo tienes ahí. Continuamos con el siguiente inciso. La temperancia, seguimos ahí con este libro. Estamos analizando dos libros, ¿verdad? La temperancia y el otro es Consejos para la salud. Son algunos párrafos que la especialidad nos pide que estudiamos. En la página 131, tercer párrafo, nos dice de la siguiente manera. En cada obra importante hay tiempos de crisis, ¿ok? En que hay gran necesidad de que los que están relacionados con la obra tengan mentes claras. ¿A qué va esto? A que tú tengas conocimientos acerca de los alimentos y algunas sustancias que son dañinas para tu salud. Y tú ya lo tengas bien claro. Si o si eso te va a dañar, ¿verdad? Y puedas compartirlo con las otras personas que quizás no tienen ese conocimiento. Debe haber hombres que se den cuenta, como el apóstol Pablo, de la importancia de practicar la temperancia en todas las cosas. Entonces, no solamente la alimentación, también está en abstenerse de las cosas malas, como que las decisiones quizás. Veíamos en la primera reunión, había un versículo que habíamos analizado, ¿verdad? Que estaba en 1 Corintios 10.31, si no me estoy equivocando, creo que es ese. Pero hablaba acerca de decisiones, que si nosotros decidíamos bien al momento de consumir o hacer cosas malas. Estamos hablando acerca también de la tentación, ¿verdad? Entonces, aquí también nos hace recuerdo acerca de lo que habíamos hablado al inicio. Vamos a continuar y dice de la siguiente manera. Hay una obra que debemos hacer, una obra firme solicitada por nuestro maestro. Todos nuestros hábitos, gustos e inclinaciones deben ser educados en armonía con las leyes de la vida y la salud. Por este medio podemos asegurarnos la mejor condición física y tener claridad mental para discernir entre lo bueno y lo malo. De eso estábamos hablando también, ¿verdad? Entonces, aquí estamos fortaleciendo por una parte, conquistadores, la parte de lo que es bueno y lo que es malo. Y hablamos netamente de la alimentación, de la abstinencia, de muchas cosas que pueden dañar nuestra salud. Y hay un pequeño verso ahí que dice, el fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambies. Entonces, debemos cambiar nosotros nuestro hábito que tenemos ahí. Quizás estamos consumiendo algunas cosas dañinas que nos gustan, pero nos están haciendo daño. Entonces, tú tienes que ahí tomar una decisión, ¿verdad? Vamos a continuar. Y la siguiente, ahí mismo en el inciso F, hay una preguntita, o vamos a decir ahí mención, que dice tres cosas que atribuyen para la temperancia y buena salud, además, claro, de abstenerse de las cosas perjudiciales y hacer un breve resumen, les pido, ¿verdad? Entonces, ahí yo tengo algunos ejemplos ahí. La alimentación saludable, el buen descanso, ejercicio físico, el agua, no consumir bebidas alcohólicas, tabaco, drogas y demás. Y yo creo que me ayudes ahí para que tú puedas hacer un poquito más extenso tu resumen. A ver, vamos a escuchar ahí a los conquistadores cuáles más, cuáles otras cosas nos pueden atribuir a una buena temperancia, a una buena salud y además de abstenerse de las cosas perjudiciales. A ver, conquistadores, acerca de lo que está ahí, ¿qué más podría hacer? A ver, vamos a participar. ¿Podría ser lo espiritual? Ya, exactamente, ahí, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo? Hacer deporte. Sí, sí. ¿Ya? ¿Hay otro más que decía ahí, alguien? Hacer deporte. Ya, ahí está también el deporte, ejercicio físico. Bueno, ¿qué más? A ver, conquistadores, pensemos ahí un poquito. Vamos, vamos. El pan de cada día, que sería la palabra de Dios en la mañana. Exactamente, sería la matutina, ¿verdad? Eso, la matutina. ¿Qué más? A ver. El mejor pan. Ahí, ¿alguien más? Sí, está físico. No, hay falta de lo mental. Ya, muy bien, entonces vamos a continuar ahí. Entonces, espero que te haya ayudado estas pautas que estamos hablando acerca de la alimentación, el buen descanso, el ejercicio físico, el agua y lo que ustedes mencionaron, ¿ya? Ya. Hay un pequeño espacio para que ustedes puedan hacer, ¿ok? Sí, acopiamos. Vamos a continuar. La número 7 nos dice, creo que me salté ahí un pequeño, una pregunta. Y les digo cómo vamos a hacer, ¿ya? Es la pregunta 7, dice, dramatizar en una reunión de club, campamento o evento que el club tenga. Y es un drama acerca de, la pregunta del inciso A hasta el inciso B, hay varias preguntas, ¿verdad? ¿Cómo tienen que hacer? El mejor amigo ofrece un cigarrillo, dice ahí. Un compañero de clase ofrece dinero a cambio de vender drogas. Entonces, ustedes tienen que hacer una dramatización acerca de cómo se vería en la vida real esto y se ve en muchas ocasiones este tema, ¿ok? Entonces, en el club, ya volviendo a la cuarentena, ustedes van a ser ahí con su unidad, con el consejero. Mejor si lo hacen con todo el club. Así para que también los de la clase amigo, clase compañero, explorador, pionero, puedan ya empezar a tener más conocimiento acerca de este tema, ¿ya? La temperancia. Entonces, les va a ayudar mucho a ellos y también a la vez ustedes estarían enseñándoles, ¿verdad? Entonces, las cosas que no deben hacer, ¿ya? Entonces, esta dramatización ustedes lo hacen con su club o un campamento o evento que el club, algún evento que tenga el club, una salida, qué sé yo. Entonces, ahí ya lo tienen ustedes. Hay varios ejemplos, varios incisos que ustedes pueden hacer. En sí, tienen que hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, es la dramatización. Bien, eso va como tarea para ustedes y ahí con su consejero estarían viendo la planificación de qué día hacerlo cuando se normalice todo, ¿ya? Vamos a ir a las 7 y esta es la última. El tiempo ya nos está pisando ahí. Dice, investigar sobre las leyes en contra del cigarrillo y el alcohol creadas por el gobierno del país acerca de un pequeño, hacer, ¿no? Un pequeño informe sobre la investigación. Y aquí, en el Decreto Supremo número 1347, el artículo 3, bien chicos, ya nos dice, se crea el Registro Nacional de Contravenciones al Consumo de Bebidas Alcohólicas a cargo de la Policía Boliviana. Para las siguientes contravenciones, miren, y esto es lo que vemos en las noticias y demás. Como primero está, conducción de vehículos automotores públicos o privados en estado de embriaguez, ¿no? El siguiente, consumo de bebidas alcohólicas al interior de vehículos automotores del transporte público. Estamos hablando de microstaxis o trufis, ¿verdad? Entonces, consumo de bebidas alcohólicas en vía pública. Cuando decimos ahí vía pública, puede ser un parque o donde las personas van transitando, ¿verdad? El siguiente nos dice, consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos de recreación, paseo y en eventos deportivos. Entonces, aquí, en estos tipos de situaciones, la policía va a intervenir. ¿Para qué? Vamos a continuar. Y vemos ahí los últimos cuatro más que dice este artículo 3. Consumo de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos de concentración masiva, como estadios y demás, salvo autorización de los gobiernos autónomos municipales, ¿verdad? El siguiente nos dice, el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos de salud y del sistema educativo plurinacional, incluidos los predios universitarios, tanto públicos como privados. El penúltimo nos dice, el consumo de bebidas alcohólicas en compañía de menores de 18 años de edad, en establecimientos de acceso público, salvo en caso de degustación o acompañamiento de alimentos, dice. El último, tránsito peatonal en notorio estado de embriaguez en vía pública en compañía de menores de 18 años de edad. Entonces, si la policía boliviana te encuentra en una de estas situaciones, lo que va a hacer es, concuerdo al artículo 5, traslado al centro policial, nos dice, la policía boliviana, cuando identifica a cualquier persona cometiendo alguna infracción señalada en el artículo 3, que ya vimos hace rato, del presente decreto supremo, procederá a su traslado al centro policial más cercano, ya, para hacer el registro y la imposición de la sanción correspondiente, sin que ello implique el arresto. Ahí vemos en las imágenes, ahí vemos adolescentes, no me gustaría, ¿no?, ver ahí con visitadores, ahí, o que te estén del colegio invitando a algunos compañeros, ¿verdad? A veces ocurren estos tipos de situaciones cuando los compañeros o compañeras te presionan, ¿no? Y esta es la expresión del grupo que también se habla en uno de los requisitos de la clase. Entonces, es para que nos pongamos a pensar mucho cuando se presente esa situación y estemos nosotros involucrados, ¿ok? Entonces, conquistadores, ahí tienes artículo 3, artículo 5 del decreto supremo, ¿ya?, el número 1347, esto para que tú puedas compartir con otras personas, compartir con algunos amigos que quizás conozcan, ¿no?, que has visto quizás ahí en el colegio, entonces tienes que compartirlo, ¿ya? Eso ha sido, chicos, toda la especialidad, hay partes prácticas que ustedes tienen que hacerlo con el club.